Vamos a comenzar entonces con esta entrega de premios y vamos a empezar con lo que es el Fútbol 9. Vamos a preguntar a ver si están los delegados de los equipos ganadores, si ya están presentes. A ver, el equipo del toque, ¿está presente? Sí. Bien. La resaca del Fútbol 9. Se pararon adelante los trofeos, por lo juro. Que no se los lleve nadie, de ahí no se los. Papir, ¿está presente? Papir, bien. Premo en TVO. Bien. Fútbol 11, vamos a repasar a ver si están todos. El apagón, ya lo sabéis que está por ahí. El Rambla no vino. Viste cómo los vamos a saltar. La nueva resaca. Y ahí están los dos juntos, ¿a quién le damos el premio? Si se confunde el premio, hoy se va el del Rambla. ¿Se arreglan ustedes? No, vamos, todo para el mismo ser. Bueno, creo que acá, Ciudad de Plata no está presente. Bueno, los de arriba, los de los que andaban por ahí. La Voluntad. Allá está en el fondo. Bella Unión. El equipo que viene ahora, creo que no vino nadie. Despegados no vino nadie, ¿no? No, sí. No, sí. No, sí. Ahí, ahí, vos culo, va a llevar esto. 21 de noviembre. ¿Cómo está 21 de noviembre? Mira. Deportivo Monterrey, creo que tampoco vino. Ahí está, me hecha la firma. El Robre. Bien. Están todos. Bueno, andamos con el Fútbol 9. Tenemos un cuarto puesto acá. Vamos a ver por el cuarto puesto. Que le corresponde al equipo de Tapir. Así que nos vamos a ver que venga por acá. Estamos medio apretados hoy. Hay muchas cosas acá. Acá tenemos las cámaras con Giovanni, foto, video, todo completo. Acá tenemos. Pero además, tenemos algo más de Tapir que corresponde a un torneo anterior, pero que corresponde. Así que hay que llevarlo. Exacto. Vicecampeón, Papir. Un aplauso. Quedaste tranchado. Bueno, felicitaciones. Vamos a ver si hay algo más después. Después ya hemos llegado. Bueno. Vamos a seguir con el oro. Para que no se vamos a entregar. Pre-Montevedo. Dijimos que estaba, ¿no? Sí. Ah, ya me entré. Bueno. Bueno, después responde a Premontevedo el tercer puesto de este torneo. A ver, a ver, allá está la cámara también. Con camiseta incluida. Bueno, podemos aplaudir. Bueno, felicitaciones. Si hay algo más, nos llamo. Por ahora me pareció eso. Felicitaciones. Bueno, se viene el vicecampeón. La resaca a la cancha. La resaca. A ver, muy bien. Felicitaciones. Vamos a decir algo más. No sé, ustedes los también pueden voltar ahí nomás. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acá está. Acá está el asunto. Acá lo he visto antes. Pero bueno. ¿Habrá alguno que se lo quiera llevar y quiera venir? Venga, amigo. Así cerramos negocios. Esto es importante. Campeón del Fair Play. Buenas noches. ¿Quién tiene los premios del 21 de noviembre? Que como no venía, se lo dieron a otro. Según indica la regla, los campeones del Fair Play se llevan un balón. Amigo. No los voy a hacer subir de vuelta porque me van a dar una patisa. Pero bueno. Esto también es de ustedes. La resaca. Arriba. Después de hacerle la foto a la nueva gente. Y bueno, ahora vamos a llamar al ganador de la Copa de Oro de Fútbol 9. El toque. Bueno. Seguro que se encarga el deporte de viaje. Arriba. Falta otra cosita. Cuéntenos un momento. bueno, acá tenemos lo que certifica la premiación y acá tenemos también espero que se me hagan yo ya he dicho poco ya bueno, se van todos vos te fuiste para la premiación pues ahí están, un aplauso el toque fútbol club campeón de fútbol 9 en la copa de oro muy bien, se va despejando bueno, Ronnie me estaba traiendo premio campeón fair play el toque esto lo entrega Ronnie Trigetti el director de los árbitros me parece Ronnie si querés hablar vos a ver si llegas a un acuerdo que no quieren la pelota pero vos hablás a ver si ¿esas papás de qué son, Ronnie? a ver son mejores jugadores venimos acá venimos acá venimos acá el toque corresión de partida se llevaron el diploma pero no el trofeno la nueva resaca copa de oro fútbol 11 tercer puesto ahí está Pablo Fierro y José Javier integrantes de de CAFU de la parte de árbitros seguimos con la copa de oro y ya vamos al Rampla que se va a llevar el trofeo de vice campeón ¿no sabés qué? casi todo lo que queda acá es el apagón ¿no se vendrá un apagón para que no se le vayan a ver? vamos a llamar entonces a la gente del apagón que se vayan acercando vamos a empezar por entregar el premio de campeón del Fair Play aquí va acá va el premio de campeón con las medallas para el apagón también fue el equipo goleador y también fue el equipo arco menos vencido me está faltando creo que un diploma por ahí ¿no tiene? el del Fair Play y el de campeón ahí va esta no se la sacaste a tu trofeo bueno el aplauso para el apagón que se lleva a todos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.